A mí el partido de River y Boca me gustó De Michelli, que tuvo Una muy buena intención de poner un 5 solo Que era Villagra y después todos a jugar Está bueno, pero Para mí Barco, por ejemplo Estuvo más pendiente De volver a recuperar Que de jugar tranquilo en ataque Y de asociarse con Díaz Es que había que equilibrar ese mediocampo Con un solo contención, que era Villagra Entonces, los jugadores de River Sabían que tenían que volver a recuperar Y ante la vuelta, yo era Villagra Después se quedaban sin nafta para ir a atacar Y no se asociaban con los laterales Cosa que hacen todos los partidos Y Boca, sabiendo de eso La idea era quitar y salir Quitar y salir rápido Porque lo quería agarrar mal parado a River Esa era, me parece, la idea de Boca Ahora, Boca estuvo a punto de conseguir eso Pero no creaba peligro O sea, hasta tres cuartos Parecía que podía ser peligroso Pero no había peligro Ahora La más clara de Boca Que por supuesto no tiene nada que ver Con la claridad De una llegada Como la de Colidio Que da en el palo La más clara de Boca Fue el remate de Zenón desde afuera No, Boca no tuvo A ver Porque hay algunos Algunos hinchas de Boca Están muy entusiasmados ¿En el primer tiempo? Una, en el primer tiempo ¿O en el segundo? No, en el primero Pero si la comparás Con la de Colidio Que da en el palo No tiene nada que ver Boca no tuvo llegadas claras Boca no hizo el gran partido Ahora, hay que analizar todo River es un equipo Hecho y derecho Boca no A Martínez Lo salvó Blanco Porque Blanco va al ataque Lo desborda a Santana Que entró mal Mete una jugada bárbara Que mete el centro atrás Gol de Medina Y eso Lo termina salvando Porque también el resultado A veces Te marca un poco Lo que es el comentario final El objetivo de Boca Me parece De Martínez Es que el equipo mejoró Y mejoró contra El que tal vez Es el mejor equipo Del fútbol argentino Y perdiendo Ayer se levantó Ayer se levantó Un momento complicado River estaba En algún momento Como para Mejoró La imagen Pateando un tiro al arco solo Bueno Hay que tener en cuenta El rival también No podemos minimizarnos Contra River Otra vez volvemos O sea River y Boca Tienen que ser iguales Tienen que ser iguales Pero hay momentos En la historia En donde uno tiene Más que otro O no Porque los planteles Son siempre iguales Porque son River y Boca Pero ustedes no me dicen Que en la era Riquel Me ganó más Boca que River No te hablo de resultados Te hablo Si querés De plantel actual De funcionamiento Y de cómo llega cada uno A un partido Ni siquiera de plantel Escuchame ¿Cuánto hace que está De Michelis? Un año ¿Y cuánto hace que está Martínez? 40 días ¿Y cuánto hace que está Costas? Pero bueno me hablé Con una excepción En general A mejor equipo Gana mejor equipo Excepción no O sea Ustedes están contentos Porque Boca partió un tiro al arco solo No yo no dije que estoy contento Yo te digo que Boca hizo Un partido Te decimos que mejoró Bueno Y jugó de igual a igual Yo creo Que si llegan a meterle el gol Más tan duro en el final Se pegó con la derecha Para mí se apuró el pido Que le van a cuestionar Los siete defensores Pero no tengan ninguna duda Que se le van a cuestionar Se lo cuestionó ahora Que no hizo el gol Quizá lo raro Que para mí es raro Lo de Medina ¿Sabes qué pasa? Acá te etiquetan En el fútbol argentino Todo el tiempo En la vida ¿Y sí? Lo llega a ser Alfaro esto Ah sí Es un antifútbol Lo llega a ser Caruso Lombardi Un antifútbol Olvida Lo hace Martínez Que tiene facha Y te habla de conectores De banda De tres versus tres Y de transiciones Y la gente cree Que jugó bien Boca Pero fue parejo ¿No el partido? Me gustó siempre Un poco más River ¿Pero era empate? ¿O había un ganador? Para mí el empate Es justo No, yo creo que River tuvo La de Herrera Que tapa al arquero Tuvo la de Colidio Que pega en el palo Tuvo la de Barco Que tenía tres Para darle la pelota Y patea al arco a la izquierda Tiene la de González Pires De entrada River tuvo ya más clara Tiene la de Borja Que tapa al arquero Tiene la de Colidio Que se va arriba Y tiene la de Mastantuono En el final O sea, tiene siete O chance de gol Boca tuvo La de Blanco Que se cierra Que casi es gol Que la tira por arriba Es una situación de gol Es un centro Un centro Que casi se le mete Por arriba A mí me gusta el partido Los dos Lo que me parece a mí Y yo no quiero ir Con preconceptos Con Martínez A mí no me cae bien El tipo Pero no quiero ir Con preconceptos Trato, trato Te lo juro De no ir con preconceptos No me cae bien Va a ser un canchero Pero bueno Quiero Es un tema tuyo No, no, por eso Yo voy sin preconceptos Lo que sí me parece Que a los que les cae bien Me están diciendo Que Boca fue una maravilla Y patió un tiro al arco solo No, pará No fue una maravilla Y River fue más que Boca Un poquito más Para mí el empate estuvo bien Ahora Desde la visión Del tipo que va arriba A la pelota Que es el relator River fue más que Boca Siempre me dio Esa impresión Salvo en algunos Cortitos momentos Del partido Pero voy a confesar algo Yo iba en el auto Con Pablito Aguirre Sí Yendo a la cancha Yendo a la NUS Y estaba relatando Quique Pellenberg Y pone en la conferencia De Michely Y de Michely dice No corresponde hablar Del equipo rival Me hizo entrar Como un pescado Pará Digo No corresponde hablar Del rival Lo aprecio a Martínez Creo que le va a dar Una identidad A Boca Y yo le digo A Pablito Aguirre Te lo juro Que te escriba Y el pero Pará Y digo Mirá que diferencia Con Martínez Que en su momento Se portó como un mal Colega con Damonte Mirá que caballero De Michely Termino de decir eso Y de Michely Dice ahora si yo Con siete defensores No Martí No es así Pero es verdad Si él en River pone A Herrera Santana Paulo Díaz Pires Y Funes Mori Más Casco Y Enzo Díaz Si Y Pero él lo dice En referencia No hubo un entrenador Gustavo de Argentina Que le hablara O que dijera públicamente Algo Sobre el error De los Yo cuando Yo cuando Nadie se metió con él Esto se no tiene que hablar De los demás Cuando se regalaba a Valentini Que justo Boca había empatado ¿No? Si Yo digo No me diga que ponía Al tres sacaba a Medina Y lo hace Bueno pero en todo caso De Michely Se tiene que preocupar ¿Cómo no pudo batir a Boca Con ese esquema Que para él fue el pensado ¿Sabes por qué te digo Gustavo? Porque da A ver Y esto viene desde afuera Y es muy de hincha ¿No? No Porque murió en Madrid No 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 Gustavo Boca Desde Madrid para acá Ganó dos títulos con Russo Ganó un título y medio con Alfaro Ganó dos títulos con Batalla Dos títulos con Ibarra Nosotros cosas de hincha no No Bueno entonces Escucha me parece que él también Necesita defenderse todo el tiempo Por el de Michely Porque es un tipo que ganó Dos campeonatos Puede ganar el tercero ahora Este Con estudiantes en marzo Había ganado los dos clásicos Y es como que todavía no le entra Pero pará Eso es un problema A ver Eso es un problema De la gente Y él quiere defenderse Y no tiene que congraciarse Y todo el día hablar Porque en River no se permite esto Porque en River no se permite el otro Y por ahí En este caso atacó al otro Bueno ¿Qué pareció? Se emocionó No No Me pareció un buen gol Un buen gol porque tuvo construcción La jugada Y habitualmente es cierto Que en Boca no vemos Ese tipo de gol Últimamente ¿Y le gustó lo de los siete defensores Con Martínez? ¿Le gustó siete defensores Más el arquero ocho? No Coincido A ver Dos cuestiones Me parece que sí Que River no podría hacer eso Ningún técnico de River Porque Sería reprobado Claramente por la gente Si en River ocurría eso Pero creo que también Sin hacerlo Lo reprueban igual A la de Michely Ayer salían los hinchas de la cancha Y todas las críticas Eran para de Michely Sin hacerlo Lo reprueban igual A la de Michely Tal vez por eso Tiene que salir a hablar Y a vender un poquito de humo En la conferencia Para que lo quieran un poco más Porque lo miran de reojo Lo miran de reojo Entonces Pero Yo hablo de la cuestión De la cultura futbolística De los clubes En River claramente No podía pasar eso Pero Independientemente De esa cuestión En River no quedaron Buenas sensaciones Disconformismo Generalizado No Porque además Entregaste un dato Si River ganaba ayer De Michely Iba a ser el primer entrenador De la historia Mirá que pasaron varios Sí Bueno En ganar los primeros Tres superclásicos De la historia Y aparte lo hundía a Boca Ciento y pico de años No, además El partido de ayer Si Boca lo perdía Lo charlé con Chiquito Romero Pospartido Podía quedarse afuera Del playoff No, le dejaba un lío Bueno Ese es uno de los motivos Por lo que en River Quedó sensación De disconformismo Porque sabían que era Si hubiera sido al revés Que el que ganaba Era Boca Y lo empataba a River Hubiera sido al revés Y te digo otra cosa No lo dejan hablar No, no La verdad que no Todo tuyo Estaba para el segundo River Cuando Boca lo empata Estaba para el segundo River Que después tendría que haber Terminado con 10 jugadores Si Por un lado eso A ver River era local Lo ganaba Tenía la chance también De darle un golpe fuerte A Boca Y la termina dejando Pasar la chance Ahora Fuera de eso River no tuvo Un buen partido River no fue El River De las buenas versiones Futbolísticas Creo que no le funcionó El mediocampo Fijate Gustavo Que no anduvieron bien Ni Nacho Fernández Ni Barco Algunos destellos De Echeverdi Pero cuando a River No le funciona el fútbol Bueno Así es más complicado Me parece que Colidio Fue de lo mejorcito En el ataque Hubiera hecho un golazo Se lamentó Un rato largo De Vichelis Por esas jugadas Sabes que estuvo Tres minutos Con esas jugadas De la cabeza El técnico de River Se movía la cabeza Lo miraba Y ahora Hubiera sido Uno de los mejores goles En la historia Del Superclásico Taco De Echeverri Peina Peina el taco De Solari La definición De Colidio Si Si Es cierto Bueno Después terminó Puso un esquema Muy ofensivo Con Villagra Como único Cinco Aliento Lo entró bien Solari Siempre algo te da Solari Para Blanco A partir de ayer La gente lo mira diferente Es titular Para Santana lo mismo Va a tener que mejorar ahora Y va a tener que hacer méritos Para quitarle el puesto a Herrera Lo que te digo Gustavo Aparte no fue Solamente en la del gol Que le gana ¿Por qué no te comiste Esa torta negra Que la tenés en la mano Hace 20 minutos Tomela Que te comiste 6 Dale Le ganó un par de Pero déjalo hablar allá Por favor Déjalo hablar No te alcanzó Con los dos partidos Que terministe ayer Dios mío Por favor Sabes lo que iba a decir Gustavo Que me parece que Más allá de que Santana no estuvo Viene la marca de Blanco Hay un gran mérito de Blanco Porque yo creo que Hay que darle el mérito Al atacante en esa jugada La hizo perfecta Y para mi gusto fue Si yo tuviera que elegir Al mejorcito De un superclásico Que no tuvo grandes individualidades Yo me quedaría con Blanco Porque fue el hombre más peligroso de Boca Y el que se terminó Llevando un resultado Que le cayó mejor En este caso fue Boca Por lo que te decía recién En Ringer no quedó buena sensación La figura fue Medina Lo sacaron Bueno Lo sacaron mal Se puede equivocar el entrenador O respetar que está cansado Muy bueno Porque era el que pedía la pelota Para mí el segundo Estuvo bien Lo que pasa es que Nosotros nos quedamos En el primero bus Con los primeros 15 Que fueron avasallantes de River Después el partido Fue mucho más parejo Y Medina Fue lindo el partido Me parece que los de Rosario Tienen para pelear Los de Córdoba Tienen equipo para pelear Jarroch River tiene una final Por delante con Estudiantes ¿Está confirmado esto? Mirá No está confirmado oficialmente Pero la fecha tentativa Es el 13 de marzo En el Kempes A River se le confirmaron Que será en el Kempes El 13 de marzo Falta que esta semana La AFA lo oficialice Pero sería así Campeón de la Copa Argentina Contra el campeón De la última liga En este caso a River Contra Estudiantes A mí me dijeron que me prepare Para viajar a Córdoba Sí, sí, sí Que el día 13 de marzo Miércoles Miércoles, ¿no? 13 de marzo Miércoles Miércoles Miércoles, sí En el Kempes Van a jugar la final River, Estudiantes El ganador es campeón Contra Enzo Pérez Exactamente Campeón de la Supercopa Argentina Contra Enzo Pérez Esta semana debería hacerse oficial Y esta tarde La seguridad de la provincia de Córdoba Va a determinar Si ayer es River El próximo sábado De las 21 y 30 Es con público visitante Talleres quiere que haya gente de River En una de las cabeceras Tiene que definir la seguridad Y esto se va a resolver Esta tarde en la ciudad de Córdoba Después Te dejo dos Informaciones Respecto de los jugadores de River Que salieron reemplazados La salida del chico La salida del chico Esteberri Fue porque en un momento Estaba un poco mareado No lo vieron del todo bien los médicos Por eso salió el pibe Si no no es para salir Claro Y sí Porque era de los mejorcitos de River Tampoco Con tanto Con algunos destellos solamente Algunos arranques Que ese era el mejorcito De mitad de caja para adelante Junto con Colidio Y después El tema Pablo Solari Solari salió con un golpe Y con un calambre Lo vimos reenviar A la salida del superclásico Pero él cree que va a estar disponible Para el partido del sábado Contra Talleres A las 21 y 30 Contra Talleres A la salida del superclásico